Mi Rey Te llamé para decirte que no puedo estar sin ti Quiero pedir que me perdones si ofendí Tus sentimientos al marcharme, dejarte sola y olvidarte Recordé aquellos días que pasábamos los dos Tú prometías regalarme un eterno amor Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé Porque me muero, te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino Porque me muero, y en la distancia descubrí fue mi castigo Mis manos piden por tu piel y que les diga Si tú no estás, si tú no estás, mi amor La reina de la canción Ángela Leiva Sentimiento Recordé aquellos días que pasábamos los dos Tú prometías regalarme un eterno amor Siento morir en este instante, por eso mismo te llamé Porque me muero, te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino Porque me muero, y en la distancia descubrí fue mi castigo Mis manos piden por tu piel y que les diga Y tú no estás, y tú no estás, y tú no estás, mi amor Porque me muero, te necesito como el aire que respira Porque tú sabes que mi amor sin ti no viva Porque me llenas de cariño, porque iluminas mi camino Porque me muero, y en la distancia descubrí fue mi castigo Mis manos piden por tu piel y que carajo les diga Y tú no estás, y tú no estás, si tú no estás, amor Mi amor Estás, y tú no estás, y tú no estás, no estás, no estás, dreams Luminas mi alma Gracias por ver el video.